Mientras tanto, para poder reducir el gran congestionamiento vehicular que se genera, sobre todo en el mes de diciembre, más de lo habitual, la Alcaldía Municipal del Distrito Central implementará nuevas medidas, por lo que el 90% de los empleados públicos realizarán teletrabajo y quien incumpla con las mismas recibirá fuertes sanciones. Tras realizar una encuesta donde participaron más de 18.000 ciudadanos, donde el 21.33% no estuvo de acuerdo con la modalidad pico y placa, el 30.53% con el hoy no circula y el 48.14% con ninguna de las anteriores, las autoridades de la Alcaldía Municipal determinaron que en diciembre, el 90% de los empleados públicos realizarán teletrabajo para poder descongestionar el tráfico vehicular que se genera con más intensidad en este último mes del año. Las medidas que estamos tomando, gran parte de ellas son obligatorias al sector público, que el sector público haga un sacrificio para que los ciudadanos que no quisieron hacer el sacrificio tengan un beneficio. Hoy la medida que nosotros hubiéramos creído que hubiera dado un resultado inmediato, porque solo basta ver los números, 130.000 vehículos al día hubiéramos sacado de circulación aplicando ya sea el pico y placa o el uno circula. Vamos a hacer un llamado a todas las instituciones para que aquel personal que pueda someterse al teletrabajo se someta en un porcentaje del 90%. Esta medida además busca fomentar el aumento del uso del transporte público, ya que todos los vehículos de los empleados y las instituciones serán censados y no podrán circular de lunes a viernes, por lo cual habilitarán más elementos policiales en las calles y terminales de buses para brindar mayor seguridad. Para apoyar estas operaciones en el marco de generar una mejor movilidad del transporte. Quienes incumplan con estas medidas serán fuertemente sancionados, advirtieron las autoridades. Habrá sanciones al que incumpla. Tanto empleado público que se anote en la lista y que está haciendo teletrabajo y se ha encontrado en la calle, va a tener la aplicación de la ley, porque si estamos tomando medidas tenemos que ser el ejemplo de las medidas. Además anunciaron que la rehabilitación vial tendrá nuevo horario en la capital y será de 9 de la noche a 6 de la mañana para poder reducir aún más el tráfico en la ciudad. Con las imágenes de Marvin Andino les informó...